García Producciones No ando en busca de la fama, pero si el peso Si no visito la cama es porque ando bien tieso No me hables de religiones porque yo ni rezo Vuelve el chaparro, ma la copa, cargo flow bien grueso Ya no me estreso, prendo un toque y me relajo Alucinando bajo el efecto del ajo Mando a la verga al que me quiera terapiar Por mi familia yo no dudaría en matarte Atente, soy un fármaco dependiente Suenan las rolas de Chalino y de Vicente Frecuentemente en la esquina con el bandón Si el respeto aquí no es mutuo se me sale lo cabrón Simón, la calle corre por mis venas No metas tu cuchara si las broncas son ajenas Tirando flemas voy a rellenar mi pipa Quieren quitarme lo loco por si no es gripa Traigo polvo pica pica pal tabique Desde mi teping Nayarit pa' que se ubique No me salpiques, no camino entre la mierda Y tranquilito me mejor ni me descuerda No me salpiques, no camino entre la mierda Y tranquilito me mejor ni me descuerda No me salp locks, no